esta conferencia comenzará a grabarse feliz día para todos contentos de que continuemos con nuestro libro la conquista de la voluntad del doctor enrique rojas vamos a empezar en esta parte la patria del hombre son sus ilusiones la vida debe ser siempre antipas anticipación y porvenir cada uno de nosotros es un proyecto concreto que hay que lanzar y relanzar continuamente hay que bonito esto porque el hombre es sobre todo lo que va a ser su futuro es en la dimensión capital aunque apoyada y vertebrada sobre el pasado para que los objetivos vayan saliendo para que todos los planes se lleven a cabo y hay que tener unos objetivos claros y bien configurados y ser capaces de renunciar a la dispersión que es uno de los enemigos constantes señores aquí está toda la sabiduría y después comenzar a luchar la voluntad es la pieza decisiva que nos lleva al dominio de nosotros mismos porque la consecución del éxito es ya algo distinto depende de muchas variables y además hay que matizar qué es en qué consiste y a qué llamamos éxito pero ahí está la lucha la vida de cada hombre es una lucha constante entre uno mismo y la realidad cuando hay fracasos brota el desaliento y a veces se abandona la meta y se da uno por vencido en la otra cara de la moneda está el tesón y la insistencia el no rendirse sino remontar las dificultades con nuevos bríos es decir poner la voluntad por medio una vez que está ha sido educada en una trabajosa labor de tiempo y esfuerzo es el momento de volver a las pequeñas contabilidades al haber y debe y con visión de futuro me interesan los perdedores que han sabido asumir su derrota y levantarse de nuevo a mí también ahí es donde está un gran aprendizaje es grande ver a un hombre crecerse ante el fracaso y empezar de nuevo su pelea llegará el día si insiste con tenacidad a pesar del cansancio en que se vaya haciendo una persona fuerte recia sólida firme compacta igual que una fortaleza amurallada alguien que por encima de la tempestad que el sordece o del oleaje vibrante y amenazador sabe que su rumbo está claro llegar a conseguir los ideales que estimularon su vida en los comienzos los hombres de vuelo superior en esta brega con estos afanes se reinventa un campo mil veces trillado con una voluntad fuerte y educada no hay empresa que se resista ahí se inician los hombres de vuelo superior que no son los que siempre vencen sino los que saben levantarse aquellos que tienen capacidad de reacción sabiendo sacar pequeñas lecciones de los pequeños acontecimientos de la vida diaria dice el refrán castellano que nadie escarmienta en cabeza ajena pero a veces ni en la propia así es la condición humana hay que abrir bien los ojos y aprender la sabiduría de la vida al compás de los sucesos que nos acontecen adquiriendo un conocimiento profundo que nos ayuda a actuar de la mejor manera la vida es la gran maestra ella enseña más que muchos libros ejemplifica más que nada de ellos se deriva la enorme importancia de la motivación por un lado y de la ilusión por otro la primera mueve empuja arrastra transporta con fuerza hacia adelante y nos proyecta con vigor la segunda que la ilusión es entusiasmo anhelo por subir esas cimas y alcanzar la meta anticipación de los objetivos porque la ilusión afecta en gran parte el proyecto personal que dice el autor ha puesto un punto aquí en esto de la ilusión dice mientras el joven está lleno de posibilidades el adulto está repleto de realidades bien bien cada uno tiene pocos años y está empezando todo es posible muchas cosas aparecen ante sus ojos y se hace necesario escoger elegir porque hay que quedarse con alguna carta concreta porque no se puede abarcar demasiado en el hombre maduro con el paso de los años ya hay elementos de juicio para analizar y valorar se puede hacer balance y contabilidad de la vida pero el hombre es un animal descontento porque tiene limitaciones por doquier no olvidemos esto no se puede vivir sin ilusiones incluso diría más la ilusión es un termómetro que mide el nivel de nuestra esperanza estos dos arbontantes motivación e ilusión tienen un papel cardinal en la puesta en marcha y en la perseverancia de la voluntad forman un tríptico notable y singular que ayuda a analizar muchas vidas y conocer lo que ha pasado con ellas y cuáles son sus bases o directrices motivación ilusión y voluntad son primordiales para combatir con tantos y tan pequeños temas cuestiones y circunstancias que reclaman nuestra atención y de nuevos el hombre que tiene bien educada su voluntad está siempre ardiendo es como un fuego que abraza sin quemar y que ilumina todo lo que contempla séneca en su libro sobre la felicidad nos dice ser feliz sentirse feliz no es otra cosa que tener el propio espíritu contento y satisfecho el schopenhauer más pesimista dice que la voluntad es deseo de poder pero que una vez alcanzado el objeto que se pretende se puede uno preguntar y ahora que es una tragedia ya que eso no propicia plenitud de afinar afirmar con una frase lapidaria lo siguiente la vida es un negocio que no cubre gastos se muestra como un continuo engaño en lo pequeño y en lo grande ha prometido pero no cumple vemos como esta visión carece de trascendencia que es lo que le da a la vida humana una óptica elevación aquí y sol símiles de dos verdad uno más pesimista y uno más dirigido a la felicidad en el pensamiento clásico sócrates platón aristóteles así como sus antecedores ante sesores los jónicos los pitagóricos y los sofistas griegos como para protágoras y gorgias hay un ritornillo que en la doctrina de los trascendentales esta clama por la unidad entre lo bello y lo bueno lo verdadero y lo justo la ciencia y la virtud el mismo platón insistió en la estrecha relación entre inteligencia y voluntad aunque en la existencia humana tantas veces vaya cada uno por su lado ese hombre con voluntad que está siempre en vela difícilmente se desmorona desmoronará si sabe lo que quiere y a dónde va incluso en los peores momentos hay un rescoldo de esperanza bajo esas cenizas ahí comienza la necesidad de volver a empezar que hace grande a la persona la enrecia y la conduce a retomar el hilo de sus argumentos ya lo he comentado con anterioridad la voluntad tiene dos orillas una está compuesta por la motivación y la ilusión la otra por el orden y la constancia por eso yo cambiaría la pregunta que piensas por otra más decidida y vectorial que quieres conseguir que pretendes es un cambio de orden de la concepción previa pero que facilita las cosas hoy es el capítulo 12 trastornos de la voluntad vamos a empezar este capítulo las enfermedades psíquicas y la voluntad llegamos a un apartado propio de un tratado de psiquiatra las alteraciones psicológicas que se pueden producir en la voluntad pero quiero hacer una observación previa la voluntad es uno de los temas olvidados de la psicopatología y la psiquiatría ya que aparece como algo marginal periférico y escasamente estudiado la razón es la siguiente se la ha hecho de depender de la afectividad la inteligencia los impulsos etcétera vamos a ver según el doctor la voluntad es aquella facultad capaz de impulsar la conducta y dirigirla hacia un objetivo determinado con tanto con dos ingredientes básicos que acabamos de leer verdad la motivación y la ilusión como ya he mencionado en páginas anteriores rafael alvira y retoma el tema de la voluntad vamos a ver quién es rafael alvira vamos a ver él escribió un libro que se llama reivindicación de la voluntad en 1988 es otro español retoma el toma el tema de la voluntad bastante descuidado por la tradición filosófica para situarlo en las coordenadas del pensamiento actual considerando que la inteligencia y la voluntad conocer y querer son dos modalidades distintas pero convergentes del pensamiento moderno es la voluntad la que nos eleva de lo pasajero a lo temporal polaino lorente es otra persona que tiene dos libros de son psicólogos y psiquiatras lo más seguro porque tiene un libro que se llama psicología patológica y tiene otro libro que se llama las depresiones infantiles y dice que para él los trastornos de la voluntad deben inscribirse en la patología de la decisión humana entonces él subraya que la voluntad está implicada tanto en el autocontrol como en la autoposición gracias a ella el hombre aprende a flexibilizar y a retrasar su conducta impulsiva y adquiere el hábito de decir que no se ha venido manteniendo la idea de que de que memoria entendimiento y voluntad en en las tres potencias del alma la voluntad es el capitán del barco la memoria es el cuaderno de la bitácora y el entendimiento es el mapa el plano sobre el que diseñar la travesía en toda enfermedad psíquica existe un menos caos una disminución de la voluntad guau citó las más representativas y frecuentes los trastornos depresivos mayores en los que la falta de voluntad se manifiesta de forma considerable y especialmente en las fases agudas la ansiedad o sea que la ansiedad es la fase aguda de los trastornos depresivos mayores desde los ataques de pánico hasta los estados de ansiedad generalizada cuya intensidad va a depender de la fisonomía del cuadro clínico y de los factores externos y en menor medida los trastornos de la personalidad aunque no es lo mismo ser histérico que tener una personalidad por evitación o esquizo tímica bueno saber eso no olvidemos que la voluntad tiende a la organización adecuada de las decisiones y de la conducta y que está estructurada de acuerdo con dos factores principales sus verdaderos resortes o puntos de apoyo voluntad perdón motivación y la ilusión son los dos factores principales de apoyo de la voluntad por eso hablaba del de trinomio vamos por acá la motivación el motus que arrastra que mueve y estimula y conduce a la actuación comporta una cierta representación de la meta o de aquello que se percibe como fin concreto la motivación es una cualidad específica del hombre en la que este se retrata hay una elección personal previa frente a ella están lo que yo llamaría las apetencias que brotan del deseo y que no surge de uno mismo sino de la atracción del entorno exterior y se relacionan más con el mundo de las sensaciones los motivos configuran más el proyecto y de alguna manera aspiran a la mejora personal mientras que las apetencias responden a algo momentáneo que puede incluso frenar el proyecto o comprometer la libertad personal aunque eso sea difícil de ver al principio de ahí que sea tan fácil torcer una vida el comportamiento se mueve en una dialéctica estímulo respuesta medio fines el fin o la meta es el estímulo para ponerse a funcionar si la motivación es elevada engrandece a la persona y sirve como punto de referencia para continuar para ser constante entonces la voluntad se desliza por unas coordenadas que aún siendo costosas en los comienzos se vence a medida que se aprende con pequeños vencimientos un 1% a la vez el síndrome apático abúlico asténico veamos qué es eso hay una enfermedad psicológica que confija en su seno tres notas parecidas pero diferentes cuando las analizamos pormenorizadamente y que constituyen una sistematología que origina el síndrome mencionado en el pígado en el epígrave epí grafe de este apartado apatía significa etimológicamente falta de afectividad a lo que es lo mismo una resonancia sentimental casi nula como si alguien careciera de sentimientos eso es apatía aunque el doctor menciona que como él ya lo ha hecho en el capítulo 8 de este libro en cuando nos habló de educación sentimental aquí estamos hablando de apatía ahorita dice que las cuatro experiencias afectivas más importantes son los sentimientos las emociones las pasiones y las motivaciones la forma habitual como cursa esta educación es por los carriles que trazan los sentimientos pero el motor siempre en la motivación entre ellos hay relaciones recíprocas muy sutiles entonces por eso es que él está hablando en esta parte de la apatía que es como que alguien careciera de sentimientos la apatía se define como una indiferencia absoluta y que paraliza todo el campo de la afectividad está caracterizada por la desidia el abandono la pasividad la frialdad en una palabra la insensibilidad para captar todo lo humano todo se mueve hacia la inercia el aburrimiento y la ambigüedad ahora vamos con lo de la bulia la bulia es esencialmente un estado vinculado al campo de la voluntad y que puede definirse así la falta o disminución muy acusada de la voluntad aunque la disminución de la misma es más correcto llamarla hipogulia la actividad no se dirige a ningún punto no hay meta que alcanzar porque se está supeditado a una situación en la que lo más importante es la desmotivación es decir no estar motivado es un estado psicológico comparable a estar deprimido ya que conduce a un desinterés envolvente que va a encaminarse hacia el abandono del proyecto personal es un distintos apartados la desmotivación es una actitud gélida que conduce a la falta de acción en la indefinición por excelencia de las acciones que se encaminan hacia algún punto la voluntad tiene siempre una referencia prospectiva esa anticipación y elección a la vez pues bien en la bulia todos estos rasgos aparecen quebrados y sin resortes por último la astenia que puede ser definida como un cansancio anterior al esfuerzo wow el cansancio tiene dos aspectos uno físico que se produce tras una laboriosidad excesiva y otro psicológico que es sobre todo subjetivo y que no depende de las tareas llevadas a cabo ni de estar fatigado por dicho afán cuando hablamos de una persona asténica nos referimos a alguien que se levanta sin energía sin ver sin vigor que está extenuada ok familia yo creo que ya sabiendo sobre esto mañana vamos a continuar vamos a ver hasta dónde llega esto si está larguito mejor que lo lean de corrido ya aprendimos sobre la apatía sobre lo abúlico y sobre el bastante sí entonces mañana vamos a hablar sobre los tres estados definidos en el síndrome apático abúlico abúlico y abúlico y asténico que pueden tener orígenes y factores físicos y psicológicos muchísimas gracias por conectarse espero que lo hayan disfrutado claro que sí lo disfrutamos dinita muchísimas gracias mucho que página es 140 140 felipe en los tres estados definidos en el síndrome apático abúlico asténico gracias a todos muchísimas gracias para todos y tú se ha estado disfrutando toda esta terminología verdad y que bien hablan en este libro cuídense chao gracias a todos bye chau 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 Gracias.